... Amigos de BPY TV, vamos a tratar de escuchar la lista de personas que van a ser trasladadas a otros centros de reclusión desde acá, desde la policía de Carabobo. Martínez Einer, Quintero Romero Jesús Eduardo, Godoy Olivar Marcos Antonio, Rodríguez Pérez Miguel Eduardo, Márquez Antonio Engelberg Guillermo, Corona Morles Joandrino Alberto, López Mato Jimmy Rafael, Medina Primera Junior Rafael, Velázquez Rodríguez Joel Antonio, Valdivieso Martínez Daniel Josué, Colina González Darwín José, Alvarado Pérez Alex Rafael, Arguelle Montero David Eduardo, Jiménez Quiñones Miguel Ángel, Castillo Vélez, Álvaro José, Rojas Rojas Jonathan José, Batista Martínez Mauro Humberto, Castellano Tejera Edinson Eduardo, González Hidalgo Kelly Josué, Espinosa Osto Antonio Tomás, Villegas Conopoy José Alejandro, Colina Espinosa Jefferson Joan, Guerrero Hernández Luis Alexander, Silva Garrido Marcos Antonio, Silva Izquierda Guzmán 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 Gu al penal de tocuyito mínima y máxima de tocuyito vamos a tratar de seguir escuchando los demás nombres de los presos que fueron trasladados martínez yonder josé godoy ávila alexis du fai donado martínez douglas didi rengifo rengifo eudi josé araujo albarrán argenia antonio guerrero acevedo josé miguel y roja serrano carlos alfredo son todos los que han trasladado señores aquí quedan 31 que están en la parte del gimnasio quedan 22 de la población acá son 31 más 22 son 56 que quedan aquí ya la lista la tiene aquí porque ya le han pasado comida cierto ya se le ponen yo mandé a anotar los 31 del gimnasio mami que lo anotó ella que están allá que ya le están pasando la otra la tiene aquí en reten que son 22 que quedaron ahí de los que estaban que son 22 en total 22 27 están esperando porque creo que a ellos le falta la cédula le van a sacar la cédula para trasladarlos también a los tres centros que le acaba de mencionar penal nuevo penal viejo y la usted tiene la cédula bueno la puede traer y agiliza el proceso bien escucharon ustedes palabras de uno de los comisarios de la policía estadal quien informaba que 47 presos fueron trasladados a la cárcel vieja de tocuyito así como 31 presos todavía quedan acá que no tienen cédula y deben sacársela primero para poder ser trasladado al penal viejo al penal nuevo lo que se conoce como el penal nuevo el penal viejo el de tocuyito para poder estos 31 que faltan tienen que les falta cédula para poder ser trasladados como ustedes pudieron escuchar sin embargo ya pues a una una parte de la población reclusa que puedes quedaron vivos o heridos ya fueron trasladados a otros centros penitenciarios desde el estado carabobo reportó para ustedes para bp y tv fabiola mousso